Semi-empantanado entre los yuyales, tu llanta arrumbrada se hunde más y más. Rayos del apacho que quemó la helada, al ir desdentando tu pesada masa, se vuelven cadáver sobre el pastizal. Ya no habrá cencerros en tus madrugadas, ladridos de perro para tu llegar. Tus vastos carrero y arreo de huasca, que antes descansaban sobre tu dos vara, encillan tropillas en otro lugar. Dormido ante la maleza, como un pedazo de olvido, está un viejo carro, muriendo en la soledad. Un merecido de ausencias, de horizontes y caminos, se va perdiendo en silencio, a su destino fatal. Sendero de sombras, de esteros y huellas, de gestos y puestas, de gran su andar. Mil noches y lunas, mil soles y estrellas, sintieron el canto de su tráquina. El grito del Teru, Teru, no anuncia ya su llegada, ni se oye el sonoro alerta, del sentinelo a Chajal. Se fue perdiendo en silencio, su figura legendaria, y hoy solo es un recuerdo, que nunca se borrará. Guayna tranquerera, tijas de puestero, ranchoso y taperas, boliches de ayer. Vieron con tristeza, su última jornada, cuando ya te ibas, para nunca volver. ¡Gracias!